ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho perfecto continuamos aquí en el programa de los desvelados por supuesto líneas telefónicas siguen abiertas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana cero uno ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete a través del correo electrónico pueden enviarnos sus mensajes desvelado mayor arroba gmail punto com así que envíen sus mensajes historias y relatos tenemos a Georgina en la línea telefónica a Georgina qué tal cómo está muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados cómo se encuentra Georgina hola cómo están muy bien Georgina que dice no pues que es que programa tan súper interesante fíjate que no podía dormir porque tengo un problema yo pues tengo que meter en migramientos no ok y empecé a escuchar eso de la nada de las tú sabes los planetas y este yo sentí la necesidad de compartir aunque no puedo dar detalles exactamente de quién verdad pero bueno mi cuñada ella trabaja para la NASA ok entonces este cuando uno le pregunta cosas así dice no puedo decir no no puedo decir verdad ella estaba ya en caño cada día de acá en miami sí 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 y la trasladaron para acá a pasadina ok después de una guan guan y todo eso no ok pero ella me trajo un vídeo que me gustaría compartirlo con ustedes contigo ok Georgina porque qué es lo que tiene el vídeo mira está un planeta y atrás del planeta se ve una cola una cola como una sombra una sombra no ok y pues este es el planeta rojo que le llaman creo no sé es el marte entonces ajá entonces y lo que sí me contó ella es de que los que trabajan para la NASA saben muchas cosas muchos secretos y que los que han comentado como como han terminado es pues pagando con su vida ok o sea que de alguna manera el que habla ya sabe a lo que le tira no exactamente pues yo le dije ella tiene miedo de hablar entonces ella no habla ella no habla yo siento que en cierta forma tiene miedo ella tiene años trabajando para la NASA años y bueno ella no te ha comentado nada pero dice que hay algo entonces sí o sea a mí en cierta forma mira yo le he sacado cosas verdad ajá y este bueno ojalá y no esté escuchando porque me va a mandar a matar no pero no creo que qué es lo que te ha dicho no que uuuh la NASA tiene uuuh tantas cosas tantas cosas que son ciertas como el que el extraterrestre que operaron acá ella estaba ya en caño cañaderal cuando cosas así que ha visto me entiendes ok o sea ella menciona de que si existe entonces vida extraterrestre claro y me dio este vídeo a mí porque yo le dije a mí siempre me encantó la astrología y todo esto tú sabes de los planetas ajá y me dijo bueno mira te voy a dar este vídeo me dijo pero para que lo conserves tú y lo estudies lo lleve me dijo que se lo podía llevar allá al 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 mirador este cómo se llama al observatorio al observatorio y fíjate que que si allí se ve en ese en el observatorio se ve exactamente igual es una cola inmensa mi amor y la verdad es que a mí hasta me da miedo me da miedo ahora que te estaba escuchando me da un miedo espantoso porque cuando yo era niña estaba en el baño y vi pasar una bola de fuego así y no te dicen las cosas que son en realidad claro me entiendes ahora este piensas tú que por ejemplo el el dar esta información ella correría peligro o claro por supuesto doy su nombre yo doy mi nombre por supuesto que sí aunque a esta hora pues tú sabes ellos no creo porque ella se acuesta bien temprano ella a las cinco de la mañana tiene que estar en la base de allí sabes y no creo verdad y pero yo siento que mi amor no crees tú que que es necesario es justo que el mundo sepa de que no nos está engañando algo digo yo pues es lo que siempre hemos platicado aquí georgina hasta qué grado este grupo o el gobierno tiene derecho a ocultar información no exactamente ahora esto lo hacen por no crear un caos o porque de alguna manera esto les beneficia a ellos en cuestión de tener más poder al tener tecnología fuera de este mundo no sé hay muchas cosas y es lo que hemos siempre platicado en la noche porque yo ya tengo mucha confianza conmigo verdad siento que en cierta forma la estoy traicionando pero no yo es más yo quisiera escribir un libro dice que bajo la tierra aquí donde nosotros vivimos hay ciudades o civilizaciones también en el en el debajo de la tierra debajo de la tierra por ahí controlan muchas 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 cosas muchas mira mi amor a mí me gustaría ir y este yo tengo ese ese cassette como reliquia verdad claro pues será cuestión de que nos lo muestres y vemos y si si este puedes acercarte y ya nos puedes platicar un poquito más de esto si es que no lo puedes hacer en el aire no exactamente y me gustaría tú sabes no tener a la gente con tanto temor porque de que no estamos solos no estamos solos mi amor claro ya yo creo que estamos platicando verdad claro que sí sí georgina pues ahorita fuera del aire le paso con gladys para que le dé más información claro que sí con muchísimo gusto bueno pues les invitamos para que sigan marcando nuestras líneas telefónicas es el 5 6 2 9 0 4 48 22 de la república mexicana 0 1 800 6 81 18 47 tenemos a georgie a saludamos a georgie en esta noche georgie que tal cómo estás muy buenas noches cómo te encuentras hola buenas noches qué pasó georgie pues nada que es la otra ocasión yo les hablé pero muy muy rápido no muy cargado y entonces y qué tal desvelándote un rato pues un poquito sí sí y a veces pues como ya están descansando ajá pues hay que estar un poco tranquilos no no pues ni aguanta nada a ver apenas va a ser la medianoche no aquí no sí pues hay tantas cosas que que pueden platicar no claro no yo creo que a todos nos ha sucedido algo muchas experiencias que vive uno y no mucha gente lo comparte pero yo pienso que el 99.9 por ciento de todos hemos tenido alguna experiencia extraña es que a veces sucede lo siguiente que cuando tiene uno algo y está uno junto con otra persona ajá cuando uno lo quiere contar la otra persona dice no la verdad no pasó nada y dice no pues este cuate quedó con uno como loco no claro y así pasa por ejemplo si te puedo contar algo rapidísimo porque tenemos por ahí varios desvelados a ver híjole por ejemplo en la ciudad de puebla estaba trabajando en una escuela y nos quedábamos a dormir ahí los que hacíamos el aseo un muchacho que se llama alberto y yo entonces en una noche por ejemplo se escuchaban piedritas fue la fue la primera el primer día que yo llegué ahí sí y le digo a este alberto oye y se escuchan ahí piedrillas que no estará aventando dice no dice eso es todos los días y a él lo tiraban seguidito de su catre no como si lo se lo jalaran sí entonces un día este estando así acostados de momento como como si nos hubieran echado un un vaporazo no sentimos un calor tremendo y a la hora en que nos que me quito las cobijas así como si me hubieran echado un rocío de de extinguidor de dióxido de carbono que es muy frío ok si entonces este le digo a él oye estamos sintiendo muy muy feo y este y lo extraño es que al otro día cuando abrimos la escuela nosotros teníamos un perro que estaba en la azotea y siempre estaba ahí y el perro estaba ahí con los ojos todos desorbitados todo mal y con los ojos coloradísimos y salió disparado y jamás regresó entonces algo algo ha de haber pasado esa noche algo algo sucedió ahí fíjate que extraño lo del perro no porque digo los los animales tienen esa capacidad de de presentir sentir o todo este tipo de cosas no si jamás regresó está está extraño eso y eso fue en donde dices en puebla puebla no si si digo son cosas extrañas que a veces no le hayas ninguna explicación pero no por eso no quieren que que haya algo haya sucedido no pues sí así es georgie oye pues interesante ojalá que no vuelva a suceder eso eh pues sí oye georgie pues te agradezco mucho eh ok no pues muchísimas gracias georgie por marcarnos tenemos que hacer nuestra pausa regresamos para seguir platicando con ustedes en esta noche en el programa de los desvelados para seguir escuchando más historias como estas no le cambies porque los desvelados con víctor camacho ya regresan y y y y y y y y y Gracias por ver el video.